¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Hola Marcelo, hola Maxi, ¿cómo están? Bueno, realmente bien, bueno, viviendo este primer día de clases, lo que es la previa al acto, digamos, ¿no, Virginia? Es así. Sí, estamos muy contentos, le vamos a dar la bienvenida a todas las familias que han elegido una vez más este establecimiento, y hoy abrimos las puertas de nuestra casa, la puerta de nuestra casa que está preparada, decorada, perfumada, los delantales planchados impecables como para poder comenzar y dar, como siempre, lo mejor de nosotros, y también recibir, porque nos gustan mucho, los mismos. Una participación de toda la familia. Sí, por supuesto, hoy a la mañana, realmente no entraba un alfiler más, esperemos que a la tarde entre un alfiler más. Estábamos muy felices porque, bueno, la convocatoria, como siempre nos ha pasado, por suerte, es multitudinaria, y vienen y están todos muy interesados en compartir este día tan emocionante que es para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, y realmente es encantador, una comunidad encantadora. Bueno, ¿qué estamos viendo, Flor? Porque mientras conversamos, estamos pasando imágenes ya del acto. Sí, buenas tardes. Bueno, la idea de este acto es darle comienzo al ciclo lectivo, como tal como es esto, un jardín de infantes, en realidad es Vir, la dueña de un jardín, que tiene muchas florcitas secas, muchas florcitas tristes, y, bueno, la idea es que llegue yo con un proyecto de querer ayudarla, de querer traer amigas jardineras a sembrar en este jardín, para que, bueno, traigan un poquito de alegría, un poquito de confianza, a plantar la semillita del talento, de las ganas, del aprender jugando, y, bueno, básicamente eso, ese va a ser nuestro alineamiento para el resto del año también, mantener este jardín florecido. Un año especial para ustedes, porque, bueno, hay un desafío por delante. Hay un desafío muy, muy desafiante por delante, que estamos muy entusiasmados desde el año pasado, que surgió, digamos, la idea estaba hace mucho tiempo, el proyecto se pudo, pudo empezar a tomar forma desde el año pasado, donde conseguimos un espacio, para que, si Dios quiere, en el año 2016, podamos ofrecerle a esta comunidad el nivel primario, que tantos pedidos ha tenido, tantas ganas de concretar los tuvo, y comenzamos con primer grado, y, según la matriculación, con un segundo. Así que, estamos muy entusiasmados, ya con inspectoras, con carpeta de apertura, eligiendo personal, así que estamos muy entusiasmados por que este proyecto se lleve a cabo. Y los papás de este jardín del San Cayetano habrán visto, me imagino, con muy buenos ojos, esta decisión de parte de ustedes. Sí, totalmente, hemos recibido ovaciones, aplausos, comentarios, nos escriben cosas muy lindas y muy entusiasmados, donde asumen el compromiso, o por lo menos quieren hacerlo, de acompañarnos en todo nuestro crecimiento, y de acompañar el crecimiento de sus hijos. Bueno, Virginia, seguramente nos vamos a volver a ver, próximamente, en otro encuentro, en otra actividad. Sí, claro, y hay muchas actividades por hacer, mucho por compartir, y mucho por mostrarnos, que es nuestra ventana al mundo, y nos encanta mostrar lo que hacemos, y que el papá tenga la posibilidad de visitarnos, de acceder a nuestras instalaciones, de mostrarles las salas tal cual son, porque trabajamos así, a puertas abiertas. Flor, te agradezco, muy amable. Gracias, Marce, te esperamos, porque este año seguramente estaremos llevando a cabo la Feria de Ciencias, que tantas ganas tenemos hace tiempo, así que con muchas ganas los esperamos para que vengan a compartir la actividad. Gracias, muy amable. Que estén muy bien, gracias, nos vemos. Jardín de Infantes San Cayetano, abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2015. También anuncia la apertura de su escuela primaria para el 2016. República del Líbano, 1943, 477, 47, 45. ¡Gracias! ¡Gracias!